Muy bien, les habíamos anticipado que vamos a hablar con, bueno, palabra autorizada sobre el tema del robo de cables telefónicos en la ciudad que ya podemos decir que es un flagelo porque todos los días y más de una noticia tenemos de estas características. Para conocer, bueno, qué es lo que está pasando, vamos a recibir y a darle la bienvenida a la comisaria María José Yenck, segunda jefa departamental y nos atiende muy amablemente en este mediodía. Hola, comisario Andrés Sánchez, la saluda, bienvenido a la radio de Canal del ECO. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, comisario, cuéntenos un poquito qué es lo que están viendo respecto a esta modalidad delictual que entendemos, bueno, es casi diaria, ¿verdad? Sí, 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 como bien lo decís. Es un tipo de delitos que hemos visto su crecimiento en el último trimestre, ¿no? Comparado con el año anterior, que se ha disparado y que también, como comentábamos a hacer, son hechos que tienen también una compensación con el tema de las aprehensiones diarias que en ocasiones se producen, ¿no? Lógico. La forma de prevención nuestra, ¿no? El mayor fuerte es ese, es la prevención y, bueno, poder aprenderlo en el momento en que están ejecutando este hecho, que también a veces lo podemos lograr con los llamados que se reciben al 101, por algún vecino, con las cámaras de monitoreo, que muchas veces nos alertan sobre este tipo de situaciones. Pero, contestando tu pregunta, es un delito que viene aumentando en estos meses. Sí, la verdad que uno lo ve muchísimo y, sobre todo, bueno, aquí nosotros que tomamos registro, ¿no? Como medio no solo de la denuncia, sino por lo que, bueno, muchos vecinos nos comparten. Decía que, bueno, la prevención sobre todo viene por una alerta que puede emitir el sistema de protección ciudadana o los vecinos. No hay manera de prevenirlo, digamos, desde el patrullaje, porque esto está absolutamente en todos los barrios. Claro, claro. Y ahí está el problema. Al no estar sectorizado, digamos, como pasa con algunos delitos, cuando ocurren que aumentan, que uno, por ejemplo, focaliza la prevención así y, bueno, pueden obtenerse resultados. No obstante, el patrullaje, como te decía en el comienzo, es nuestro fuerte. A veces vemos que están ahí con la tierra, con el hacha, en ocasiones, y se los aprende, infraganti. No siempre son los mismos autores, a veces son mayores, menores. Hay una variedad, ¿no?, en este tipo de delitos respecto de los autores. Claro. Pero, sí, o sea, patrullando es la forma de prevenirlo. Ahora, no siempre son los mismos. Muchas veces, digamos, puede ser la misma persona que en algún momento estuvo detenida y que ahora, bueno, vuelve a la calle. ¿Cómo se actúa en ese caso, no? En el hecho de, bueno, encontrarlos infraganti o si, bueno, si hay alguna persecución mediante. ¿Cuáles son las actuaciones que se inician? Cuando sucede esto que hablamos, generalmente son actuaciones que se inician por un hurto, un robo, infraganti y delito, ¿no? Cuando se daña lo que es el tendido telefónico, de telecomunicaciones, se secuestran las herramientas con las cuales están produciendo el daño, el robo. Y, bueno, se los aprende. Se los aprende porque lo podemos constatar nosotros. Entonces, bueno, nos permite la prisión infraganti y delito. Nosotros comunicamos esto a la Fiscalía, lo ponemos a disposición, ¿no?, de Poder Judicial. Tanto los elementos que se secuestran como los aprendidos. Bien, bien. Y una vez que es aprendido, dice, bueno, interviene el fiscal. ¿Cuánto tiempo pueden llegar a estar, digamos, detenidos? ¿O queda alguno detenido? No, detenciones no hemos tenido. Son aprehensiones. Mucho recae por ahí en esto que te digo. Hay una variedad de autores. Si te ponés a ver por ahí, no son los mismos casi nunca. O sea, haces un relevamiento de los autores que han sido, por ejemplo, desde el principio de año hasta ahora y no son los mismos. La Fiscalía evalúa el procedimiento y, bueno, con las herramientas que tiene y el alcance legal que puede darle a esto, los notifica de que están imputados. Y les otorga, no hay ninguna medida restrictiva de la libertad. Es un producto o robo infragante de delitos. Claro. Digamos que, bueno, atento a lo que dice, digamos, el Código Penal para este tipo de hechos. Entonces, la policía los aprende, los ingresa, quedan allí, digamos, fichados y nuevamente a la calle. Claro. La Fiscalía si considera, generalmente sí, nos notificamos de que están imputados en la causa y se les otorga la libertad por la aprehensión anterior. Bien. ¿Cuántos llamados reciben María José en promedio a raíz de este tipo de delito? Es decir, una cantidad de llamados exacta. Lo que sí, que muchos pueden ver reflejado por ahí en los partes, es que las aprehensiones, que te decía que a veces son diarias, semanales, pero por ahí se va también a un lugar y no encontramos a nadie. Es decir que es un tipo de delito de ejecución rápida. Así que nos pasa también, de recibir llamados de alerta y que generalmente no pueda observarse nada ni constatarse nada en el lugar. Actúan rápido. Esa es otra cuestión también. Claro. Actúan rápido y por lo general, digamos, no es un delito que se lleve adelante de manera individual. No, 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 no. Hay gente que conoce lo que hace y lo hace de manera rápida y efectiva, sí. Bien. Vamos a recordar que estamos dialogando con María José Jenk, es la segunda jefa departamental. Comisario, digo, más allá del delito en sí, ¿se ha comenzado algún tipo de proceso para investigar, bueno, qué es lo que se hace con ese cobre una vez que se sustrae? Mira, nosotros tenemos siempre, del costado de la línea de investigación, siempre tratamos de ir a los lugares que están habilitados, sí, para ver si se encuentran en los de los habilitados para tener este tipo de materiales, si se encuentran ahí, si se pueden justificar la procedencia. Digamos, gente que se dedique a comprar cobre. Claro, 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 exactamente. Esos lugares habilitados, nosotros vamos y vemos que hay alguna anomalía en cuanto a la disposición reglamentaria técnica del lugar, es una infracción. Si vemos que hay elementos que no puede justificar la naturaleza, la procedencia y demás, iniciamos actuaciones penales, que son las llamadas de derivación de ilícito y se inicia el procedimiento. También a veces nos ha pasado que vemos quema, la quema de... Ahí va a apuntar mi otra pregunta, porque el procedimiento es ese, o sea, cuando no son aprendidos se lleva a un lugar específico para quemar el plástico. Claro, claro. Ahí lo que nosotros podemos hacer es, obviamente, iniciar actuaciones y darle intervención a la fiscalía. Ajá, bien. Pero digamos que la investigación solo apunta, digamos, a ver si alguien dentro del circuito formal puede comprar este tipo de metal. Digamos, alguien que compre cobre. Un lugar que diga compro cobre, ¿no? Para ponerlo en términos fáciles. Pero todo esto que está de la mano de un delito, ¿no puede ir también, digamos, aparejado de alguien que, bueno, que demande también, a través de la ilegalidad, este tipo de insumo? Nosotros cuando nos abocamos a la investigación es en todos los ámbitos. Y lo que pasa es, como te digo, por ahí son investigaciones que están en proceso y están en la fiscalía, donde, bueno, todavía no hemos tenido resultados como para comentarte. Pero, en realidad, la línea investigativa abarca a todo lo que podamos ver. ¿Sí? Yo te he hablado de los lugares habilitados porque, obviamente, uno va y realmente entra y ve realmente qué hay y qué van. En el que se puede hacer y qué no se puede hacer. Ya para después proceder con otro tipo de cosas, nosotros tenemos que iniciar una investigación y pedirle autorización a la fiscalía. Claro, claro. ¿Han detectado si existe una zona que, bueno, que es más propicia para llevar adelante este tipo de acción? No, no. Por eso te decía que es complicado en este sentido del territorio, ¿sí? O sea, es un delito que, al no estar sectorizado, tampoco permite esto de decir, bueno, focalicemos acá, que es como puede pasar con otros delitos, ¿no? O sea, con temas específicos que se está dando o que se da en algunos sectores clave de la ciudad y uno puede, entonces, apuntar ahí toda la prevención. Bien. Y, digamos, que también esto no se asocia a, digamos, a una acción mayor. Lo pregunto teniendo en cuenta que muchas veces cuando, bueno, se desbaratan, digamos, barrios enteros con cableados para tener comunicación telefónica, hay gente que también a través del teléfono tiene la alarma. ¿Ustedes han detectado que a raíz de esto han crecido otros delitos? No te entendí la pregunta. Bueno, porque nosotros, por ahí la deducción que saco personalmente, es que mucha gente hoy mantiene su línea fija de teléfono porque tiene asociado internet o una alarma, una alarma domiciliaria. Al no estar, digamos, este servicio, también quedarán viviendas desprotegidas. ¿Ustedes han notado que ha crecido otro tipo de delito paralelamente con este? No, no, al menos recientemente no te puedo decir que es así. Y, obviamente, el perjuicio que ocasiona el hecho mismo, ¿no? De lo que vos comentabas, de dejar a la gente sin servicio, es muy protegida, ¿no? No puede llamar, o por ahí la gente adulta que por ahí más necesita, ¿no? De estos servicios queda desprotegida, pero yo creo que tiene que ver un poco más con toda la parte asistencial, ¿no? Claro, claro. Y la gente hoy que está llamando, digamos, que ve que hay alguien robando cables, por lo general tiene que comunicarse a través del celular, porque seguramente también le sacaron su tendido. Claro, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien. Bueno, también tienen, digamos, alguna, no sé si se han comunicado con ustedes, digamos, con las cabezas departamentales, el Secretario de Protección Ciudadana, para ver si se puede hacer algo en conjunto. ¿Se está trabajando sobre el tema, comisario? Nosotros diagramamos siempre órdenes, nos lo llamamos internamente órdenes de servicios, y bien, como te decía, no podemos focalizar, siempre trabajamos en conjunto, no solamente con este tema, sino con todos, con la gente de Protección Ciudadana. Por ahí compartiendo algunos puntos listos respecto a qué hacer, pero sí, estamos en contacto. Sí. Bien. Por último, la recomendación para los vecinos, porque digo, muchas veces uno justamente ve que hay, no sé, dos o tres personas caminando, que pueden estar mirando eso, ¿no? Los palos. La recomendación para los vecinos es eso, ¿no? Si se percibe algo de esto, llamar, bueno, instantáneamente. Sí, sí, porque como te decía, nosotros tenemos muchas, muchas aprehensiones por este tipo de hechos que se deben al llamado de los vecinos, cuando llaman al 101, que por ahí a veces no quieren darle nombre y no hay problema con esto, pero es lo que nos permite a veces el patrullaje, el llamado de los vecinos y el centro de monitoreo haciendo un trabajo en conjunto, que realmente está dando resultados con respecto a esto, ¿sí? Un hecho, una aprehensión. Hasta llegar, como bien vos me preguntabas, a la raíz del problema, ¿no? Claro. ¿Y las tienen contabilizadas a las aprehensiones, no sé si el último mes o las últimas semanas? No tengo, o sea, no, no tengo una estadística, es como para darte el número, pero sí, vos lo verás por los partes, dice que hay diarios, hay semanales, hay muchos. Sí. Bien, comisario, no le quitamos más tiempo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal de la ecuación, muy amable. No, gracias por el espacio. Gracias, buena jornada. Hola, comisario María José, segunda jefa distrital, bueno, contándonos un poquito cómo está llevándose adelante esta modalidad delictual, que la verdad nos tiene a todos de los pelos, porque hay varios completamente incomunicados, no solo por lo que puede establecer el servicio de telefonía, sino que muchas veces hay gente que a través de ese cable también tiene alarma domiciliaria o también tiene internet y esto genera un tipo de trastorno diferente. Ni hablar si hay un comercio que también a través de la línea telefónica, bueno, habla con proveedores, con clientes. Y nos contaba aquí la comisario que se están realizando muchas aprehensiones, pero bueno, después está esto, ¿no?, el procedimiento. Interviene el fiscal, quedará, no sé, un antecedente penal y fuera nuevamente, ¿no? O sea, a cometer nuevamente el delito. La verdad que, bueno, no lo sé. Esto es así.